Hola a todos amigos, bienvenidos a este canal de variedades. Si les gustan los videos que les estamos poniendo, les gustamos que se suscriban a este canal y nos le damos un like. Estamos presentando diferentes panoramas de la ciudad de New York en estos momentos de dificultades que estamos pasando. Con esta terrible pandemia de coronavirus. Estamos presentando un panorama de cómo luce la ciudad de New York, o más bien parte de la ciudad de New York le estamos presentando. Miren los trenes, cómo van vacíos, prácticamente vamos en primera clase. Haciendo para nosotros solo a nivel. Miren cómo van los vagones para los valles. Miren cómo se ve el último vagón mañana. Hola, el Departamento de la Policía de Nueva York would like to remind you that backpacks y other large containers are subject to random search by the bullets thanks for riding with us. miren como van los vagones prácticamente vacío nunca me había yo montado en un vagón casi sola en esta ciudad en casi 30 años siempre existe una primera vez esperamos en Dios y Nuestros Senores y Cristo en el formador en el formador que vamos a estudiar aquí y estudiándonos la necesidad de la vida en el formador en el formador la normalidad la vida laравля en la ciudad en el formador el formador el formador se entregan entonces varias paradas El camino se ha buscado en el camino. Hay personas ahí detrás. Son de cerebrales. Estamos esperando a veces que van a... ...a botar el tren en nuestras zonas. Nueva York City en tiempos de coronavírus. La catacla es prácticamente vacina. La catacla es prácticamente vacina. La catacla. ¡Suscríbete! 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 en esta vida se refiere prácticamente ya parada de 15 metros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.